Hola y bienvenidos al No Name Prayer Podcast. Yo soy Mónica. Vamos a leer del libro El Pan de Cada Día. Distracciones en la vida ordinaria. Dice Cristo, hijo mío, a menudo te arrodillas delante de mí, pero solo corporalmente, porque tu espíritu está muy lejos de mí. Muchas veces empiezas a pensar o hablar de mí y después te encuentras con que estás pensando en otras personas. Pero dices que estas distracciones te vienen a pesar de tu buena voluntad. Déjame que te enseñe cómo combatir estas distracciones para que puedas aprender al fin el secreto de mis discípulos más íntimos. La acción es el síntoma de la sinceridad, pero ¿cómo desear sinceramente volver la atención hacia mí durante todo el día? He ahí el problema. Distracciones son los pensamientos, imaginaciones, sentimientos y deseos que retienen tu atención más tiempo del que merecen. Cuando quieras dirigir tu atención hacia mí o hacia alguna actividad provechosa, te encontrarás a menudo luchando por conservar el control de tus pensamientos. Estas distracciones se deben a las varias experiencias que tienes en tu vida diaria. Disminuyendo estas experiencias, habrás disminuido también el número de tus distracciones. Verdaderamente estás obligado a prestar tu atención a un nutrido número de personas y a atender a las diversas obligaciones y necesidades que surgen durante el día. Pero no puedes prestar a estas personas y cosas más atención de las que les es necesaria. Así, eliminarás muchas distracciones sin descuidar tus obligaciones diarias. Si realmente deseas llegar a ser más consciente de mi proximidad durante todo el día, debes hacer lo que está de tu parte para alcanzar tan gran favor. Ponte inmediatamente a examinar lo que se interpone entre tú y yo. Ve cuántas cosas puedes eliminar sin descuidar, por ello tus deberes y obligaciones. Serás siempre víctima de las distracciones, a menos que hagas un serio esfuerzo concentrar tu atención en mí. Piensa Los deseos santos no tienen ningún valor ni se traducen en obras. Los santos se esforzaron denodadamente por mantener su atención fija en Dios. Evitaron conscientemente toda distracción innecesaria. Aprendieron a fijar su mente en las cosas santas. Conocieron el gozo de la compañía de Dios. Ciertamente, debo prestar mi atención a mis deberes y obligaciones. Sin embargo, con frecuencia encuentro mi atención fija en lo innecesario. ¿Va a ser por tanto extraño que encuentre dura y difícil la oración? Quiero empezar de una vez a alejar de mí las distracciones innecesarias para que así pueda pensar más a menudo en Dios y hablarle más frecuentemente durante el día. Oración Espíritu Santo Espíritu Santo Dios mío Dígnate de venir en mi ayuda en esta jornada que acaba en la eternidad. Que yo aprecie los placeres de estos reinos en su verdadero valor sin esperar demasiado de ellos. Perdóname cuando mi espíritu ande errante en la oración y concédeme una fuerza interior capaz de apartar de mí toda distracción innecesaria. Enseñame a escoger mis pensamientos y a controlar mis sentidos. Haz que olvide las cosas mundanas cuando estoy unido contigo en la oración. Todo lo que me desvía de ti es inútil y peligroso. Tú eres mi mayor tesoro. En todas mis actividades quiero ser consciente de tu proximidad para que así pueda vivir más unido a ti durante toda mi vida. Amén. Padre Santo Señor Nosotros te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias Padre Gracias por escuchar. Que tengan un bello día. Espero que les haya gustado la meditación de hoy. Que Dios los bendiga. Oren por mí que yo oraré por ustedes. Oren por mí que yo oraré por ustedes.